Campo de entrenamiento del Inter de Milán. Los locales juegan su primer partido de práctica de cara al inminente comienzo de la temporada en el Calcio. A hoy salió de partida, como titular junto a Gino Hernández, y su desempeño no da tregua a la defensa rival. Está confiado y con una sonrisa en el rostro que no es sino una señal de que hoy nadie va a pararlo. Su drible es impecable, se encuentra cómodo, haciendo el juego que más le gusta. La experiencia en el humilde Alvese primero y más tarde en el campeonato olímpico frente a los más grandes lo ha hecho crecer como jugador. Eso piensa desde la banda su amigo Isizaki. Hoy parece regatear como nunca, mientras él solo puede observar desde el banquillo. No debe quedarse atrás, debe pensar como un jugador más en el campo, aguardar y aprovechar la oportunidad cuando llegue. El entrenador Raúl Cluppe está satisfecho del rendimiento de Shingo. Puede ser pequeño para esta liga, pero compensa con rapidez. Y sin embargo, para sobrevivir en Italia, la rapidez no es suficiente Shingo. Pero un jugador que no parece estar de acuerdo con ese pensamiento se reafirma aún más sobre el césped. Encuentra el momento, saca el disparo y marca un tanto espléndido. Uno que hace sonreír también a Isizaki emocionado por el gol de su compañero. Justo cuando oye su nombre salir de los labios del míster. Que le pregunta si está preparado. La respuesta es afirmativa, aunque envuelta en un titubeo que quizás augura malos presagios. Al fin le toca, pero junto a la oportunidad llega también el miedo. Y Isizaki salta al campo justo a mitad del partido, resoplando algo rígido, intentando ocultar que su maldito cuerpo no le responde. Y las dudas llegan. ¿Y si termina el partido sin poder demostrar nada? Peor aún. ¿Y si la caga? Shingo busca a su amigo, le entrega por fin el balón, pero solo encuentra un pésimo control que hace que la pelota se escape. Y ese es un regalo que el rival trata de aprovechar ahora que toda la defensa está descolocada, buscando directamente el empate. Afortunadamente hay alguien en la portería que no se lo va a poner tan fácil. Gino atrapa solventemente. Es el seguro más fiable y desde luego que Isizaki lo agradece. Aoi se dirige directamente a él, le pide concentración, pero con la mirada del entrenador clavada en él, con esta sensación de inseguridad, no parece que hoy vayamos a ver la mejor actuación de Isizaki. Por su parte, Aoi lo compensa con creces, atravesando el campo una y otra vez, demostrando su movilidad y su confianza, aportando todo cuanto tiene para que el Inter gane su partido por dos goles a cero, mientras que su compañero de selección tuvo que irse a la banca de nuevo, reemplazado, sin poder haber mostrado nada en el día de hoy. Luces para un japonés, sombras para otro piensaclupe, y si Isizaki no parece concentrado, le falta dinamismo y en este equipo no podemos permitir ese estatismo en defensa. De seguir así, está fuera. Ya en el vestuario, el lateral se lamenta, ha sido una carga para el equipo, y se siente más fuera que dentro. Aoi intenta animarlo, debe tener más confianza en sí mismo, dejar de infravalorarse. Si hoy no estuvo bien, fue sobre todo por culpa de los nervios, en la selección es otro tipo de jugador. Isizaki sabe que tiene razón, y que si no se encuentra a sí mismo, estará acabado antes de comenzar. Gino nota también su desánimo, Singo sabe que está en su mano reponerse, y desea ver al jugador que conoce. Pero ahora, toca volver a su nueva casa, con la cabeza baja, con mucho en lo que pensar. Al llegar, Yukari lo está esperando, deseosa por saber cómo le fue en su primer partido. Pero como respuesta solo recibe una risa nerviosa que conoce muy bien. Es transparente, y no necesita mucho más para saber lo que ha pasado. ¿Metiste la pata, Isizaki? Por supuesto que la metió. Lo conoce demasiado bien. Estuvo nervioso, ansioso por destacar, y solo cometió fallos. Era una gran oportunidad, y la desperdició. Una vez más lo fastidió, una vez más trayendo malas noticias a casa. Pero su futura esposa está más que acostumbrada, y él también debería estarlo. Debería saber lo que tienes que hacer, ¿o no? Así que ahora lo mejor es aprovechar que la cena ya está lista. Y desde luego que Río aprovecha, traga como si no hubiera un mañana, porque sí que sabe lo que debe hacer. Ponerse las pilas, superar el nefasto día de hoy. A fin de cuentas, a él nunca le salen las cosas bien desde el principio, como a Tsubasa. Pero si algo sabe hacer, es remontar. Así llegó hasta aquí, y así continuará. Porque hoy falló, pero mañana toca sudar el doble, y más aún pasado mañana. Hasta que deje de fallar. Otro día, otro entrenamiento, los mismos protagonistas. Un nuevo Isizaki. Un defensa sonriente que comienza el entreno con intensidad, que anima a los compañeros, con un italiano que incluso sorprende a Gino. Shingo le enseñó lo básico, pero su amigo sabe ponerle sentimiento. Su espíritu de hoy es diferente, y parece incluso contagiar al resto del equipo. El guardameta se sorprende de que haya podido recuperarse tan pronto del papelón que hizo ayer mismo. Hay que ser fuerte para lograr eso. Para Shingo no es tan novedoso, eso es lo que lo hace especial sobre el campo. Aunque por mucho ímpetu que le ponga, no piensa dejar que le gane. El míster también nota un cambio. La forma en que se recuperó es formidable. Duda sobre sus posibilidades, pero quizás deba volver a echarle un vistazo en el próximo partido de entrenamiento. Solo de él depende aprovechar esta oportunidad. Isizaki por su parte no decae. Grita más que nadie y le pone toda la pasión que guarda dentro. Una pasión que extiende hasta el momento del partido. Salta con ímpetu. Hoy no pasarán, grita. Y no pasan. Hernández le da ánimos. Hoy apenas ha sudado. Con esa intensidad defensiva, los rivales ni se acercan al área. Y aún así, duda. No le está poniendo quizás demasiado. Si sigue con esta intensidad, se quedará sin gasolina demasiado pronto. Y desde luego que Isizaki lo nota. Ya comienza a resoplar de nuevo. No por nervios, sino por agotamiento. Se pasó de revoluciones. Comienza a quedarse sin aire. Pero no va a ser ahora que pare. Como dijo Yukari, ya sabe lo que debe hacer. Sudar más que nadie. Empujar hasta el final. Llegar al corte aunque las piernas duelan. Y hacerlo bien. Rápidamente aprovecha que ve a Shingo. Aprovecha para convertir su intercepción en pase. Y su amigo hace su parte. Anota para que el Inter gane también hoy por tres goles a cero. Pero la diferencia es que hoy no solo destacó uno de los japoneses, sino los dos. Y Isizaki no dio oportunidad al equipo rival. Estuvo atento y seguro atrás. Incluso actuando como punta de partida para el contraataque. Sí, hoy se lució. Hizo lo que sabe. Tirar del carro y no dar un balón por perdido. Hoy ha demostrado que este equipo puede ser mejor con él en el campo. Un sorprendido entrenador sabe que hizo bien en darle esta nueva oportunidad. Puede que no sea el defensa más elegante, pero es eficaz y su espíritu influye en el juego. Quien sabe, quizás esta aguerrida forma de defender se convierta en una de las armas de Inter de Milán para esta temporada. Sea como sea, nuestra pareja de japoneses va a dar mucho de lo que hablar. Gracias. Gracias. Gracias.